México tiene la mejor oportunidad de modernizar su ejército gracias a Rusia, pero hay efectos y consecuencias. Estados Unidos quiere imponer alanceles a nuestras empresas y sanciones a las petroleras mexicanas si se le compran aviones y portaaviones a Rusia. Además, ¿por qué los países árabes están vendiendo sus dólares para comenzar a utilizar el petropeso? A base de la moneda mexicana y Arabia Saudita es el primer país que ha vendido todos sus dólares y está apoyando los avances de Venezuela, China y Rusia para que sea el peso mexicano el que se utilice para la venta de los hidrocarburos. Rusia ayudará a modernizar a México, su ejército y su marina. ¿Creen ustedes que llegó el momento de que México comience a utilizar su dinero? ¿Pero cuánto dinero posee México? México tiene 1.400 millones de dólares bien guardado, heredados del gobierno de López Obrador. Pero otra de las preguntas más importantes que nos hacemos todos, ¿por qué el gobierno no ha podido comenzar la modernización del ejército si ya se tiene el dinero? Yo te voy a explicar cuáles son las trabas y cuál es el país que se opone a ello. Javier Milei, presidente de Argentina, se niega nueva vez a pagarle las deudas de los hidrocarburos a México y se ha asociado con Donald Trump. Incluso Donald Trump dice que es su presidente favorito. Piensan ustedes que ahora que supuestamente Estados Unidos le va a entregar el dinero para la dolarización, Argentina terminará pagándole a México las deudas o México tendrá que cobrarle por las fuerzas. Ecuador entabla una demanda millonaria en contra de las empresas petroleras mexicanas, advirtiendo que México tiene un contrato por cumplir de venderle y refinarle todo el petróleo de sus empresas petroleras. ¿Creen ustedes que México está obligado a hacer negocio con los ecuatorianos y el gobierno de Daniel Novoa? Luego de las agresiones a nuestra embajada, Arabia Saudita deja el dólar para comprar pesos mexicanos y hay muchos inversionistas, incluso de Estados Unidos, que han vendido millones de dólares para invertir en moneda nacional mexicana. Y desde que Venezuela comience a vender su petróleo utilizando el petro peso, imagínense ustedes cuál va a ser el valor adyacente que va a tener la moneda de México en comparación con la divisa de los Estados Unidos. Pero primero, vamos a ver cómo Rusia quiere ayudar a México con la modernización del ejército. Todos sabemos que Rusia tiene la intención de que México unifique su ejército con el de ello para proporcionarle toda la tecnología que ha desarrollado Rusia en los últimos años, como es el uso de los radares invisibles a los aviones militares estadounidenses. Pero ¿por qué Estados Unidos se opone que México le compren los aviones de combate que ya Rusia y México tenían negociado? Porque Estados Unidos no quiere que haya presencia rusa y mucho menos de esos aviones tan sofisticados como el Suhoi 57 cerca de sus fronteras. Estados Unidos tiene temor de que estos aviones puedan espiarlos y saber cuáles son sus debilidades. Pero además, Rusia tiene un portaaviones disponible para México. México cuenta con todo el dinero y podríamos también comprarle un submarino que Rusia tiene a la venta por 100 millones de dólares. Pero ¿tiene México el dinero suficiente para la modernización del ejército y la marina? Ojo con este detalle. México tiene 1,400 millones de dólares muy bien guardado. Este dinero, según los expertos, lo guardó Andrés Manuel López Obrador y se lo heredó al gobierno de Claudia Sheinbaum para que le diera uso y lograra modernizar el ejército siempre y cuando Estados Unidos estuviera dispuesto a negociar y no entablar sanciones ni aranceles a nuestras importaciones. Lo peor es que Estados Unidos le ponga bloqueo al petróleo que vende Pemex, ya que Estados Unidos es el mayor comprador de los hidrocarburos mexicanos. Estados Unidos, por cierto, nos está comprando un millón cien mil barriles de petróleo crudo todos los días. Pero ¿cómo creen ustedes que Estados Unidos le está pagando a México ese petróleo? Pues nos están pagando con dólares hasta el momento. Y lo que está haciendo el gobierno mexicano, cada vez que se logran acumular esos montones de dólares, los estamos vendiendo en el mercado porque Estados Unidos utiliza la estrategia de continuar con la impresión de nuevos billetes y así está devaluando su moneda, afectando las ganancias por la venta de los hidrocarburos mexicanos. Era lo mismo que le hacían a China antes de que le exigieran dólares. Y así fue como el gobierno de López Obrador logró amasar una fortuna de mil cuatrocientos millones de dólares que se guardaron para la modernización del ejército, pero que no se ha podido utilizar porque Estados Unidos se opone. ¿Cuál es el temor que tienen los estadounidenses? Que México posea un ejército poderoso, pues que México quiera recuperar sus territorios perdidos a mano de ellos mismos en el futuro. Pero también hay que entender que ahora Estados Unidos le ha dado la libertad a Ucrania de agredir a Rusia utilizando sus misiles de largo alcance que ya comenzaron a ser utilizados en contra de Rusia y ni siquiera los sistemas de defensa más sofisticados pueden detectar estos misiles de largo alcance. Ucrania ya tiene muchísimos de ellos que se los regaló el gobierno de los Estados Unidos. ¿Piensan ustedes que ahora es el momento de México para comenzar con la modernización del ejército? Ahora bien, ya que conocemos las intenciones de Rusia para ayudar a México, ¿qué piensan ustedes de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, quien se negó a pagarle a México con insultos y ahora se sigue negando a pagarle las deudas de los hidrocarburos a los mexicanos? Le debe muchísimo dinero a México y se niega a pagarlo porque Argentina no tiene cómo hacerlo, pero ellos tienen unas cuantas toneladas de oro y tienen territorio, con lo cual México podría cobrarse. Pero según Javier Milei, considerado un economista exitoso y quien está luchando por ganar el premio Nobel de economía, sabemos que eso no va a suceder porque con lo mal que está la economía argentina no deberían otorgarle tan prestigioso premio, pero este se ha unido al presidente Donald Trump, el cual ha dicho en cadena nacional que Javier Milei es su presidente favorito y que quisiera imitar sus políticas económicas en Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la economía estadounidense si se implementa las mismas políticas monetarias que está implementando Javier Milei en Argentina? Primero negándose a pagarle a México y a China y luego endeudando el país hasta el cuello, donde tienen una deuda externa impagable. Pero dirigiéndonos a Ecuador, Daniel Novoa, el presidente de este país entabla una demanda millonaria en contra de México y sus petroleras. Si México llega a perder esta demanda que se ha entablado en una corte internacional donde la ONU tiene voz y voto y están en contra de México, pues nuestro país tendría que pagarle una millonada a Ecuador todos los días que ha pasado el país a oscura y sus empresas sin poder producir dinero por tener apagones prolongados, se lo van a cobrar a México como deterioro al colapso económico del país. Se dice que su economía va en picada y que México es el culpable según el gobierno de Novoa. Pero ¿quién creen ustedes que es el culpable del problema económico que hoy tiene Ecuador si fueron ellos lo que agredieron? Una embajada mexicana. ¿Qué hubiera pasado si esa embajada fuera estadounidense y México la hubiese agredido? Estados Unidos se hubiese defendido militarmente en contra de México, pero nuestro gobierno inteligentemente lo único que hizo fue dejar de producir petróleo y energía para los ecuatorianos que si se disculparan con nuestro país pudieran tener acceso nuevamente al petróleo mexicano. Pero ni siquiera una disculpa pública han querido ofrecerle a nuestros ciudadanos agredidos. Arabia Saudita, uno de los países con las mayores reservas de petróleo y de gas natural, ha vendido todos sus dólares. Deja el dólar estadounidense para comprar pesos mexicanos. Los cambios económicos en los países árabes llegan luego que Venezuela convenció a China y a Rusia que la mejor opción para vender el petróleo y los combustibles era dejar de utilizar el dólar y comenzar a utilizar el peso mexicano transformándolo en una supermoneda el petropeso. Pero ¿cuáles son las ventajas que le va a dar la moneda mexicana a estos países productores de combustibles? La primera ventaja del dinero mexicano es que no crea inflación porque México ha respaldado su moneda con oro, mientras que Estados Unidos solamente mantiene la confianza de su dinero en los inversionistas que ya no confían en los dólares porque es una moneda fiduciaria que está perdiendo valor a través del tiempo por la impresión desmesurada de su moneda. México se ha dado a la tarea de comprar todo el oro disponible en el mercado y cuando China que posee las mayores reservas de oro que le ha entregado Estados Unidos, México con una gran cantidad y Venezuela, imagínense ustedes cuál va a ser el valor que va a tener el petropeso. Podríamos decir que México tendría la moneda más importante del mundo, destronando del primer lugar al dólar estadounidense y convirtiendo a México en el país con la divisa más importante para la compra y venta de hidrocarburos. Pero ahora bien, hay que entender, ¿creen ustedes que Rusia sí va a poder ayudar a México a modernizar el ejército y que México no va a correr el riesgo de las sanciones estadounidenses a las petroleras y que no le va a poner aranceles el gobierno de Donald Trump a las importaciones mexicanas? Que por cierto, esos aranceles no lo van a pagar los contribuyentes de México, sino van a ser los trabajadores estadounidenses que tendrán que comprar los automóviles mucho más caros, ya que un carro no costaría lo mismo que cuesta hoy, ya que un carro podría costar 25% más de lo que pagan los choferes en estos momentos y China, que es un gran competidor, podría ganarse todo el mercado automotriz. Ahora bien, México tiene 1.400 millones de dólares bien reguardado para la modernización del ejército. Creen que se debería liberar ese dinero y hacerlo escondida de Estados Unidos para cuando se vengan a dar cuenta, ya en nuestro país se haya desarrollado la planta militar rusa, se tengan los aviones y el portaaviones navegando en las aguas del Golfo y un submarino cuidando nuestros recursos naturales. Además, Javier Milley, nuevo presidente de Argentina y agresor de México, se ha negado nuevamente a pagarle las deudas a nuestro país. México podría muy fácilmente desarrollar nuevos proyectos con esa cantidad de dinero que se nos debe, pero Argentina se niega a pagarnos. ¿Cómo creen ustedes que México podría forzar al nuevo gobierno de Javier Milley tener que devolvernos nuestro dinero ya que nos pertenece? Y si no nos lo devuelven, se le van a seguir sumando intereses y llegará el momento donde Argentina completa siendo vendida no recaudaría el dinero suficiente para pagarle a México tal magnitud de dinero adeudado. Es decir, que es momento de que el economista Milley comience a entregarle a México la fortuna que se nos debe. Ecuador, otro país pequeño y en quiebra, ha agredido a México y ahora está entablando una demanda millonaria en contra de nuestras empresas petroleras diciendo que México está obligado a hacer negocios con ellos. Consideran ustedes que se ha equivocado en la raya y que lo único que va a conseguir son más sanciones y que México no le venda hidrocarburos ni gasolina. Y además, dejemos de comprarle los plátanos, que es lo único que produce Ecuador y le vende a los mexicanos y a los rusos. Arabia Saudita, uno de los países más importantes cuando se habla de energía, ha dejado de utilizar el dólar y ahora comenzará a utilizar el peso mexicano y el yuan para la venta y compra de los hidrocarburos. Todos los países que quieran comprarle a Arabia Saudita petróleo crudo necesitarán millones de pesos mexicanos y esto va a hacer que México crezca económicamente. ¿Estás tú de acuerdo con la creación del petro peso y con la modernización del ejército mexicano? Te lee en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información les he de altísimo valor compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, el canal más importante de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos. Hicemos.